Al presidente de la República de este país le recordamos como plenario que tiene la responsabilidad social y política de no fomentar violencia. Este es un país que ya es bastante violento, que está intentando salir de ese círculo y sus acciones lo que hacen es propiciarlo. Eso es irresponsable. No vamos a permitirle como poder seguir pasando por alto las acciones. No es la primera, pero esperamos que sea la última. Y finalmente, señor presidente de la República, no se vale deslegitimar cuando una persona, cuando una mujer no coincide con usted. Sea humilde, debata, pero no se vaya al cuerpo, eso es muy bajo. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día. Y ahí es donde LegisAction le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado, y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. LegisAction, los especialistas en sostenibilidad empresarial. LegisAction, los especialistas en sostenibilidad empresarial.